Cocinen algo, pónganse cómodas ahí Muy bien Afejo a las chicas entretenidas Vos, Mystic, sentate, ponete cómoda Mientras yo me pongo a modificar el pueblo Este lo descargué de señora Zimmer Un pueblito precioso Pero yo tengo que modificarlo Porque no tengo los packs con los que ella lo construyó Era Mega Muro de Piedras Apiladas Este le puse Acá también es como que le falta algo ¿Qué es lo que le falta algo? ¿Qué es lo que le falta algo? ¿Qué es lo que le falta algo? Ay, esto habían quedado adentro de la... Las luces habían quedado empotradas en la pared Estamos dando colorcito al pueblo Ya se va viendo Guau, la magia que está haciendo Qué lindo, qué lindo Claro, ella empezó a aprender otro tipo de magia Que Sofía no maneja ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Guau! ¡Qué lindo que es por dentro! Realmente es un pueblito, un pueblito completo. Está súper equipado. Acá tienen camas, cocina, un bar para escuchar música. Muy bueno. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!